Hola amigos, yo soy el abogado José López. Hoy estamos celebrando el aniversario de 100 años del colegio de South Texas aquí en Houston y también me están reconociendo por mi trabajo en la profesión legal y lo más importante, mi trabajo en nuestra comunidad latina. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Hola amigos, yo soy el abogado José López. Hoy tengo el honor de ser reconocido por el colegio de leyes south texas aquí en houston texas este es un reconocimiento es por mi contribución a la profesión legal aquí en los estados unidos y mi trabajo en nuestra comunidad quiero que sepan que todo es posible con dedicación y arduo trabajo muchas gracias hola cómo están hoy es la gala de celebrando la escuela south texas de 100 años aniversario espero que les guste el vídeo gracias y 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